La falta de respeto y por supuesto, se ha consumado el golpe legislativo a la democracia boliviana, manifestó el diputado Héctor Ormachea, de Comunidad Ciudadana, la principal fuerza opositora en el país. Boca, que viene de conseguir entre semana la clasificación a la final de la Copa Argentina, visitará este lunes a Aldocibi de Mar del Plata. El encuentro, que marcará el cierre de la vejésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, se disputará a partir de las 21.15 en el estadio José María Minela, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de Fox Sports Premium. El SANAE se quiere encarrilar su marcha en el campeonato, luego de haber sufrido dos derrotas en fila y sin anotar goles, viene de caer por 2 a 0 ante Vérez en Liniers y por 1 a 0 frente a Gimnasia y Grima La Plata en La Bombonera. De esta manera, no solo se despidió de la pelea por el título, sino que también complicó sus posibilidades de ingresar a la Copa Libertadores 2022. Hasta aquí la información. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento, volvemos con más noticias. Flash de Noticias. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito. Familia y laboral. Avenida Corrientes, mil doscientos noventa y seis. Quinto piso. Oficina cincuenta y seis. Teléfono. Cuatro trescientos ochenta y uno. Cero cinco diecinueve. Cuatro trescientos ochenta y dos. Diez cuarenta y nueve. Las oportunidades también tienen fecha de vencimiento. Por eso, aprovecha nuestras propuestas comerciales. Tu pauta publicitaria, aquí. Aquí. Departamento Comercial de la Emisora. Once cuatro diecinueve. Noventa y cinco trescientos cuarenta y seis. Departamento Comercial. Nos encanta saber que estamos juntos. Nos encanta saber que estás con nosotros. Nos encanta saber que estás del otro lado. En la primavera, encontraste el mejor lugar para contactarnos. Teléfonos. Cuarenta y tres setenta y dos. Veintiocho cuarenta y uno. Cuarenta y tres setenta y dos. Treinta sesenta y uno. WhatsApp. Once. Cuarenta y uno noventa y nueve. Cincuenta y tres cuarenta y seis. Triple W punto am mil diez. Onda latina punto com. Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requise injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos. Tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés hacer tu programa de radio. Comunicate con nosotros al cuarenta y tres setenta y dos. Veintiocho cuarenta y uno. Cuarenta y tres setenta y dos. Treinta sesenta y uno. O al quince cuarenta y uno. Noventa y nueve. Cincuenta y tres cuarenta y seis. Y sé parte de AM1010. Onda Latina. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de los primeros amores. De Luis Raúl Calvo. Con el acompañamiento musical del maestro Oscar Laiguera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina. Con generación abierta en radio. Una hora con letras, arte, educación. En la operación técnica de Aníbal Guerrero. Damos comienzo a una nueva emisión. Nuestros teléfonos. 4372-2841. 4372-3061. Y también otras vías, ¿no es cierto, Nora? ¿Cómo estás? Así es. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Todos nuestros oyentes. Muy bien. Acá haciendo un nuevo programa. Y bueno, los que no tienen todavía, lo pueden bajar por App Store. 1010 Onda Latina. O por Google Play. Lo pueden ver por la página de Generación Abierta. Por Facebook. Después va a estar subido a nuestro canal YouTube. Que es de suscripción gratuita. Eso lo recordamos. Y que sería importante que lo anoten. Porque a veces después nos escriben y nos preguntan dónde poder escucharnos. Y bueno, como dijimos, por www.generacionabierta.com.ar. Twitter. Instagram. 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 Muy bien. Agradecemos que ya nos están escribiendo, nos están viendo. Claudia Virginia Ravelino, Antonella Saibane y Yolimar. Eduardo Chiara de Santa Teresita. Amadeo Gravino que nos manda saludos. Y acá tenemos a... Que no va a hablar, pero está presente Paco Pepe. Paco Pepe Díaz Alejo. Así que... Así que... De España. Bueno, vamos por... Con tres vacunas. Vamos por... Tres vacunas. Eso es bárbaro. Vamos por Villa del Parque. Sí. ¿No? Qué hermoso barrio. Así es. Vamos por Villa del Parque. ¿Vos te acordás del club de Villa del Parque, no? No. ¿No ibas a bailar ahí, en los carnavales? A Comunicaciones, sí. Ah, pero el club de Villa del Parque no iba. No. Era un lugar más bien chiquito, pero muy lindo. Sí. Acá lo vamos a hablar. Vos seguramente vas a hablar de este club. ¿Sabés qué? Villa del Parque es uno de los 48 barrios en los que se encuentra dividida la ciudad. Es bueno saber que hay 48 barrios. Está ubicado a noroeste de la ciudad. Está delimitado por las calles Beiro, Avenida Francisco Beiro, San Martín, Arregui, Gavilán, Álvaro Rejonte, Miranda y Joaquín B. González. ¿Y sabés con qué barrios limita? A ver. Con agronomía al norte, la Paternal al este, Villa General Mitre, Villa Santa Rita al sur, Monte Castro y Villa Devoto al oeste. Esto es importante que muchos de estos barrios todavía no lo hemos estudiado, visto su historia. Este barrio fue fundado oficialmente en 1908 y se encuentra sobre el territorio de lo que fue la Chacarita de los Colegiales. En primera instancia, poblada por los jesuitas, que ya habíamos visto otros barrios, y con su retiro en 1767, como Villa Hortusa. Toda la zona quedó cubierta de malezas y cambiando de dueño en varias oportunidades, reduciéndose cada vez más el tamaño de cada parcela, hasta que en el año 1893, cuando la Comisión de Parques y Paseos solicitó a la Intendencia que obtuviera la cesión de 100 hectáreas para formar el Parque del Oeste. En 1901, el Poder Ejecutivo resolvió mejorar la enseñanza agrícola, reducidas hasta entonces solo la Facultad de Agronomía y Veterinaria en La Plata. Crearon una estación agronómica con granja modelo y escuela práctica de agricultura. Este proyecto se aprobó en 1903. 50 manzanas se fueron desarrollando, el actual barrio recibió el nombre de Ciudad Feliz. Aunque luego, por su proximidad con el Parque Agronómico, fue denominada Villa del Parque. Finalmente, podemos decir que el 8 de noviembre de 1908 se fundó el barrio oficialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las construcciones que se destacan en el mismo se encuentran la mansión conocida como Palacio de los Bichos y la Parroquia Santa Ana, ubicada frente a la estación del ferrocarril San Martín. En sus comienzos fue apenas urbanizado, pero palatinamente varias quintas fueron construyéndose en la zona. La primera de ellas, ¿sabés de quién fue? La de don Antonio Cambiasso, cuya ubicación en la actualidad coincide con la calle Campana. La plaza Aristóbulo del Valle, la calle Cuenca, la estación del ferrocarril, son el centro del Villa del Parque. Claro, la calle Cuenca, me acuerdo que cuando yo era chico íbamos a los carnavales. Muy bien. Y la calle Cuenca era utilizada para... había espectáculos y, bueno, la familia se reunía, ¿no? Mirá qué bárbaro. Bueno, acá cuando uno hace referencia al barrio, hace justamente referencia a la calle Cuenca, dice, es tradicional el corzo de Cuenca durante el carnaval porteño, con la murga, los pitucos de Villa del Parque. A dos cuadras de la estación del ferrocarril se encuentra el club gimnasia y esgrima de Villa del Parque. Ese era el club donde íbamos a bailar, a los carnavales. Club emblemático del barrio que milita en el nivel 1 de básquet metropolitano. Frente a la plaza, en la calle Marco Sastre, se encuentra el club Parque, participante de la segunda división de futsal argentino, de cuyo departamento de fútbol infantil sabés quiénes surgieron, numerosos jugadores profesionales de gran importancia nacional e internacional. Entre ellos, ¿te podés decir algún nombre? ¿De básquet? No, de fútbol. No. Pablo Sorim, Juan Pablo Sorim. Ah, de tu equipo, de arriba. Esteban Cambiaso. De tu equipo. Carlos Tevez. Del más grande. Bah. Del único grande. Perdón, del único grande. No vamos a decir nada porque actualmente, pobre. Fernando Gago. Del único grande. Federico Insúa. Del único grande. Y donde también jugó alguna vez Diego Armando Maradona. Del único grande. El más grande en el único grande. Mirá, mirá. No vamos a hablar de este tema porque ya sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo. No importa, pero bueno. La humildad está de parte mía. Niva nos está mirándole que es hincha de San Lorenzo. Bueno, ganó el otro día. Así que debe estar contento. A escasas cuadras, está en Novoya 3045, se levanta la sede de Capital Federal del Racing Club. Espacio de importantes actividades deportivas y culturas del barrio y zonas aledañas. En cuanto a hinchas y simpatizantes de cuadros de fútbol, Villa del Parque se identifica con el Racing Club de Avellaneda y con Argentinos Juniors. Desde no hace muchos años se congregan también hinchas de San Lorenzo antes de los partidos y el club atlético de Old Boys. Claro, porque Old Boys también no queda tan lejos aparte. Está en Floresta. No, hablame un poquito de la parte cultural. Artístico-cultural, decís vos. Bueno, tenemos la Asociación Cultural y Biblioteca Popular, Rofo, ubicada en Simbron, al 3000. Y la Biblioteca Popular de la Asociación Vecinal, Baigorria, 3373. Vos fíjate que en realidad es escasa la diferencia entre Villa del Parque y Villa de Voto, porque Simbron al 3000 y Villa del Parque, y al 4000 ella Villa de Voto. Lo mismo que Baigorria, ¿no? Yo las conozco porque las transitaba ambas, digamos, porque me crié en Villa de Voto, pero iba mucho a Villa del Parque. En ambas se desarrollan múltiples actividades culturales. Otro símbolo icónico del barrio es el Club Comunicaciones, con sus famosas fiestas de carnaval, en las que participaron reconocidos músicos y cantantes argentinos y extranjeros. Vos sabés que el otro día recordábamos con Eduardo Chara una anécdota cuando teníamos 15 años que saltamos el alambrado. ¿De dónde? De comunicaciones para poder ir a ver el, no teníamos un peso para poder ir a ver el espectáculo, ¿viste? No, yo iba a bailar a comunicación. Vos ibas a bailar. Sí, sí, sí. Sí, sí. En general íbamos en familia, también venía mi papá, mi mamá. Sí, igual que en Farro también. Sí, sí, era familiar. Era muy familiar. Sí. En realidad comunicaciones estaría ahí en el límite, ¿no? No sé si no es agronomía, pero bueno, más o menos. Bueno, comunicaciones es uno de los clubes que ofrece más variedad de deportes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el barrio cuenta con diferentes expresiones artísticas, entre las que se destaca el Centro Murga, los que vos nombraste recién, los Pitucos de Villa del Parque y Villa de Voto. Creado en mayo de 1998, vistiendo colores violeta, naranja y blanco, ensayan los sábados en Ricardo Gutiérrez y Emilio Lamarca. Y desde el 2008, para febrero, más precisamente en el feriado de carnaval, organiza el mítico corso de la calle Cuenca, Cuenca y Marcosastre. Vos sabés que los Pitucos de Villa del Parque, ahora me estoy acordando, que fueron invitados, cuando te acordás que organizamos allá a fines de los 90, Poesía en la calle, con la Asociación de Poetas Argentinos, Generación Abierta. En los parques. Claro, en los parques, en las plazas. Y habíamos empezado a invitar murgas, que recién aparecían, ¿te acordás? Sí, sí. Y una de las murgas, ahora me estoy acordando, que fue Los Pitucos de Villa del Parque. Bueno, vecinos célebres, a ver. Ah, mira. Muy importante. Por ejemplo, el gran Julio Cortázar, los músicos Andrés Ciro Martínez, bueno, Horacio Salgan, palabra mayor como Sebastián Piana también. Julio Sosa, cantante de tango Julio Sosa en la calle Elguera, el 2400. ¿Habrá placas de todos ellos? ¿Dónde nacieron, dónde vivieron? Habría que ir viendo, ¿no? Eso. Sí. Eso es un trabajo muy interesante para, ¿no? Para hacer. Sí, en cada barrio. Siempre lo decimos, lo comentábamos en alguna entrevista. La historia es tan importante, mirá qué nombres hablas. Claro, por eso, digamos, así como Boedo lo hace, ¿no? Estaría bueno que los demás barrios tomen. Nosotros ponemos siempre de Boedo de ejemplo, ¿no? La gente dirá, estos son de Boedo, pero no. Claro, pero es el ejemplo. Sí, sí, sí. Los actores Guillermo Francela, José María Listorti, Luciano Castro, el gran Pedrito Cortucci, que también fue vecino de Paternal, se ve que se fue mudando. De boxeador, ¿no? Sí, era muy bueno. Creo que fue campeón olímpico. ¿Ah, sí? Era Mateo, creo que fue campeón olímpico, Pedro Cortucci. Bueno, también los políticos Emilio Lamarca, de ahí la calle, ¿no? Emilio Lamarca. Y Francisco Beiró, y los deportistas Gabriela Sabatini, una gran tenista, ¿no? La más grande que tuvimos. En el plano femenino, fue la más importante. Y en la actualidad... Es increíble que no se hayan replicado otras figuras, ¿no? Tan importante como ella. Bueno, sí. En realidad, han salido tenistas, pero en el plano femenino tenés razón. En el plano masculino, dentro de todo, salieron algunos... Después de Vilas, sí. Después de Vilas, sí. No llegaron nunca a hacer lo que fue Vila, lógicamente, pero... Tenemos buenos tenistas, hemos ganado. Del Potro, ¿no? Un gran tenista actualmente. También, vecino del barrio, Julio César Falchione. Y acá me voy a detener, porque yo jugaba, hacíamos los picados, ahí en la calle Sanabria y Tinogasta. Y tenía un amigo que vivía en Tinogasta, eran cuatro cuadras, y me decía, va a venir a jugar... Eran desafíos que se hacían, ¿viste? Sí. Y el muchacho, este amigo mío, me dice, van a venir de... No sé de qué calle eran. Dicen, tienen un arquero que es un arquerazo. Ah, ¿sí? Sí, me dice, se llama Julio César Falchione. Teníamos 10, 11 años. Mirá vos. Me dice, ya están las inferiores de Vélez. De Vélez-Arfe. Y era un fenómeno el tipo. La verdad que se atajó todo ese día, porque nosotros jugábamos bien, pero nos ganaron a cero por él. Nos ganaron por Falchione. Y después fue técnico de Boca, fue campeón con Boca, entre otros clubes, ¿no? Muy buen técnico. Después tenemos el Instituto Evangélico Americano, en la calle Simbrón, entre Cuenca y Elguera. Tuvo como alumnos primarios, desde 1952 hasta 1959. ¿A quién? A hijos de personalidades. ¿Como quiénes? Como Juan Carlos Mareco, más conocido como Pinocho. Y el legendario arquero, así dice acá, no estoy imaginando nada. Y el legendario arquero de Boca, Musi Messi. Musi Messi tenía una gran particularidad. ¿Cuál era? Era el arquero cantor. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuándo cantaba? Cantaba, este... Era correntino él. Sí, pero cuando hacía un gol, ¿cantaba o...? No, no, cantaba. ¿Afuera, digamos? Cantaba con la guitarra, sí, sí. Ah, tocaba la guitarra. Cantaba algunos temas dedicados a Boca, entre otros. Claro, me imagino, Luis. Julio Elías Musi Messi. Bueno, Cortázar también hace menciones al barrio en su icónica novela Rayuela. Bueno, ahora vamos a Mariano Mores. Entonces, el tango Cuartito Azul de Mariano Mores hace referencia a una habitación que él alquilaba en la vivienda de la calle Terrada, 2402, en una casa que todavía existe, y la cual pintaba con cal y azul de lavar. Bueno, acá están dando letras para que la Junta de Estudios Históricos, si tienen ganas de hacer un trabajo interesante, como para justamente, por ejemplo, Cuartito Azul, ya podían ir ubicándola, si no está, en la calle Terrada, 2402. Claro, como recorrido histórico, ¿no? Recorrido cuando uno recorre los barrios como lugar... Aparte, más emblemático que un tema musical y más un tango, ¿no? Y aparte Cuartito Azul es hermoso. Exacto. Es un tango hermoso, en tango canciones. ¿Vos lo sabés cantar? Sí, 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 lo sé cantar. ¿Por qué no cantás un poquito? Es hermoso. A ver cómo empieza. Cuartito Azul, de mi primera juventud. Durante los últimos años de la década del 70, época en la que jugaba al fútbol en la primera división del Club Atlético Argentino Junior, Diego Armando Maradona, vivió en un departamento de propiedad horizontal en la calle Argerich, al 2700. Bueno, ahí, acá señala que conoció a su mujer. Bueno, está toda la hora, está toda la serie. Pero qué interesante, digo yo, este barrio, ¿no? Sí, porque uno dice Villa del Parque, es un barrio de casas bajas, o era un barrio de casas bajas. Bueno... Pero es un barrio hermoso para habitar. Sí, sí, por supuesto. Ahora, lamentablemente, todos estos barrios de casas bajas y tranquilos se van convirtiendo también en barrios con edificios y no tan tranquilos. Pero es bello como Villa del Voto, realmente. Sí, igual te digo, Villa del Parque y Villa del Voto, dentro de todo, mantienen más o menos una estructura importante, ¿no? Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Ay, sí, sí, que me gusta el rock. Seguimos con Tanguito. ¿Y qué vamos a escuchar de Tanguito? No, pero antes digamos algo de Tanguito. A ver, ¿vos qué te acordás de Tanguito? ¿Qué? ¿Me acuerdo? No, mira, lo de Tanguito lo que me acuerdo solamente es que hizo la balsa en el bar. Nada más que eso, ¿te acordás de Tanguito? Bueno, que cantaba muy bien, que tenía muchos problemas personales, de adicciones, que era muy reservado, que no tenía muchos amigos, era una personalidad más bien retraída. Bueno, habíamos dicho el otro día que él había dejado la escuela secundaria para dedicarse a la música, empezó a cantar en pequeños lugares, ¿no? Y iba a un lugar que era más de tango y él danzaba, danzaba rock, pero de ahí le quedó el nombre de Tanguito. Porque como era un lugar de tango, le apodaron Tanguito. Fíjate vos, algo muy interesante de él. En 1963 es invitado a integrar el grupo Los Luques y canta algunos temas que, bueno, no eran los temas, como uno puede decir, de música progresiva, ¿no? Eran temas más de la música complaciente. Sí. Sin embargo, hay una propuesta que le hacen para grabar en RCA Víctor, entonces él deja al grupo para armar un repertorio para grabar en RCA Víctor. Mirá que rapidez, lo escuchan y le hacen una propuesta. Bueno, la propuesta se la hacen un tal Horacio Martínez, que era el manager de Los Gatos, ¿no? O sea, no era cualquiera. No, no. La idea era que registre en el sello un disco solista. Le dieron condiciones. Claro, lógico, las tenía. Pero, ¿qué pasó? Al final el proyecto se pinchó. Y se quedó sin el grupo y sin... Se quedó sin el grupo y se quedó sin la grabación. Pero creo que ganó algo, que es dejar esa música complaciente. Que no voy a decir los temas porque, bueno, hay que respetar un poco también, pero eran de la música complaciente. Y se dedica realmente a empezar a hacer temas como La Balsa con Lito Nevia, Amor de Primavera, ¿no? Que la letra no es de él, pero la música sí. Y así construye, bueno, toda una serie de canciones que lamentablemente queda todo trunco porque muere muy joven. Claro, eso es lo que pasa. Bueno, él era uno de los integrantes de aquellos grupos que iban a la cueva. Sí. ¿No? Que era un lugar que estaba más en la zona de Purredón. Pero estaba, creo que a 10, 12 cuadras de 11. Entonces, como ese lugar cerraba temprano, se iban después a la Perla de 11. Y ahí, bueno, ahí conoció a gran parte de los músicos. También estaba Sandro, que iba Sandro con los del Fuego, iba a ese lugar. Así que, un poco, lo interesante de Tanguito también es las diferentes opiniones que algunos pares de él tienen respecto a Tanguito. Después vamos a comentarlo con nombre y apellido y algunas pequeñas frases que cada uno va refiriéndose a Tanguito como persona y como músico. Vamos a pedirle a Aníbal de escuchar este primer tema que se llama La Princesa Dorada. Es del año 1968. El autor es Pipo Larnou, a quien Generación Abierta entrevistó. La entrevista la hizo nuestro amigo Patricio Fernández. Está en el sitio web de www.generacionabierta.com.ar Y la música es de Ramses VII. ¿Quién es? Ramses VII. Tanguito. Se había puesto ese pseudónimo. ¡Qué bueno! Así es. Ramses VII. Así que vamos a escuchar, Aníbal, La Princesa Dorada. Espacio Musical, Ricardo Héctor Reyes. La adorada princesa del verano entrega a los iluminados. Su sol amarillo, un caleidoscopio de hojas de oro y lágrimas que ríen. El tiempo se detiene cuando nadie maneja al aire, una magia nueva se produce. Una magia nueva, una balsa nueva. Yo no estoy, yo no estoy aquí, solo mi sonrisa me relata. Pero yo miro desde todas partes a la princesa que se mueve. Entre estrechas de cordero y azul, con la soltura de quien no tiene errores. Ella se abre la contestación, es solo el brillo de los ojos. La princesa se da vuelta como un guante y sigue sin adentro ni afuera. Y sigue sin adentro ni afuera. Cuando la princesa habla, cuando la princesa habla. Que la princesa habla, cuando la princesa habla, cuando la princesa habla. Y el fauno se despierta y baila una danza, una danza roja. Desconocida, pero eterna, pero eterna Desconocida, pero eterna, pero eterna La princesa adorada, la interpretación de Tanguito, tema de Lernú y Ramseps VII Como decíamos recién, acerca de este peregrinaje de la cueva a la perla Dice acá Tanguito, se llegaba a la perla a salir de la cueva Caminando lo más derecho posible hacia la izquierda unas 20 cuadras En ese lugar se armaba una cosa muy caliente Todo el mundo traía su cuadernito, su libretita, sus papelitos donde tenía anotado algo Una canción o una frase que había leído No era que nos sentábamos y nos quedábamos callados Era todo el tiempo divague, conversar y mostrar lo que teníamos escrito Mirá que bueno Según relata Lito Nevia, la balsa fue compuesta durante una madrugada Cuando Tanguito se dirigió al baño de la perla del once Le gustaba el sonido reverberante del ambiente, aunque los mozos les prohibían tocar allí Fue en ese bar donde comenzó a esbozar sus primeros versos y los acordes iniciales del tema Después, más tarde, parece que Nevia terminó la canción Parece que al principio le había dado un aire de Bossa Nova Sí Y así fue que el tema es grabado en 1967 en los estudios de RSA Víctor Con la cual los gatos tenían un contrato Del lado B, ¿sabés qué tema era de ese simple? ¿Cuál era? Un tema también hermoso, Ayer no más Con letra de Lernou también retocada por Nevia para eludir la censura Si esto me acuerdo que tuvieron que hacer de algunos retoques Porque el tema de la época de Honganía parece que había puesto la tijera, ¿viste? La música de Morris, el famoso Morris, ¿te acordás de Morris? Me encantaba Bueno, este primer sencillo, primero de los gatos, ¿sabés cuántas copias se vendieron? 250.000 copias en poca semana Fue la única obra de Tanguito que le proporcionó importantes ganancias Cuando compró las primeras regalías Tanguito compró pantalones, zapatos, botas, camisas, dos guitarras Muchos discos de vinilo y un combinado Ranser O sea, quedaba para bastante ese primer disco, ¿eh? Sí, qué bueno Sobre todo el combinado debería ser caro en aquella época que recién aparecían los combinados Claro Porque estaba el huinco Sí Y ya el combinado era una cosa más compleja Bueno, esta es más o menos un poco la... ¿Sabés alguna frase de Tango Feroz de la película? No pienses porque te equivocas No me vistas porque no soy maniquí No me vendas porque no tenés con qué comprarme Frases de... En el... De Tango Feroz Sí No todo se compra, no todo se vende Conozco una lista interminable de cosas más importantes que la seguridad Soy capaz de soñar sueños No sé qué más decir Me gustan los caramelos colorados Y estoy loco por Mariam El actor Jorge Díez encarnó a Tanguito en la película esta que vos estás señalando Estuvo también una tal Sofía Virubov como actriz Que interpreta el papel de Marcela Que dicen que era el gran amor de Tanguito Aunque algunos viejos amigos recuerdan otras parejas Como Susana o una rubia llamada Silvita Marcela provenía de una familia de dinero Conocía la lucha estudiantil y había viajado a Europa Era lo opuesto a Tanguito Cuya rebeldía no era tan intelectual Más bien brotaba de sus tripas Pero parece que esta tal Marcela fue el gran amor de Tanguito Bueno, después seguimos comentando algunas cosas interesantes Porque hablar de Tanguito es hablar de los comienzos de la música progresiva Ni nada más ni nada menos que hoy llamado rock nacional Vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar Buenas tardes a todos los oyentes y las oyentes de Generación Abierta en Radio Hoy les quiero contar acerca del evento que el proyecto Generación Abierta Realizó el pasado 4 de noviembre en Espacio I, Lugar Cultural Un bello lugar que dirige la licenciada Cristina García Oliver A quien le queremos agradecer Relatos de cuerpos fragmentados Evento multidisciplinario latinoamericano Un evento que en cuanto a las artes visuales Ha tenido dos curadurías Quien les habla, Adriana Gaspar Con el proyecto Generación Abierta desde Argentina Y Ruth Viguera Bravos desde México En este evento confluyen los distintos géneros artísticos Porque es un evento multidisciplinario Las artes visuales, la performance, los videos y la poesía Quiero detenerme a contarles Quien participan de este evento, de esta muestra En artes visuales Silvia Arata, Silvia Bonder, Claudio Braier, Patricia Campagne, Leonora de Martino Mari Fiandesio, Carolina García Leone, Luciana Lagorio, Mónica Martínez, May Meronio, Mónica Beatriz Rodríguez y Víctor Chimal En videoperformance Alexander Escalonar César Forero Alex Bordersur Milton Afanador Alvarado José Castillo Cecilia Estelini José Roberto Sechi María Marta Liliana Buzdigan Vale Zavala Claudio Gómez Son quienes intervienen en la muestra También hubo una videoperformance A cargo de quienes habla Y Patricia Campagne Y una lectura de poesía En la que coordinó y leyó Luis Raúl Calvo María Marta Donet Nora Patricia Nardo Y Roberto Romeo Divita Y realmente tengo que contarles que estamos todos muy contentos porque realmente nos sentimos muy impactados porque vino muchísima gente, vinieron alrededor de 50, 60 personas Todos teníamos muchas ganas de este reencuentro, teníamos ganas de volver a vernos, de compartir, de compartir arte, de compartir ese sentimiento que nos genera todas las disciplinas del mundo artístico La propuesta en cuanto a las artes visuales ha sido un poco la que le dimos a cada artista Qué nos pasó con esta pandemia que empezamos a atravesar en marzo del 2020 y que todavía estamos saliendo de ella, ¿no? Qué pasó en cada uno de nosotros Y bueno, tuvieron la libertad de trabajar con lo que a cada uno le había pasado, había sentido Cómo se atravesó la distancia con el mundo de los afectos Cómo se atravesó el mundo de la virtualidad Cómo se atravesaron los roles en el caso de las mujeres Cómo pudimos atravesar y sobrellevar las pérdidas Que quienes hemos participado, todas hemos conocido personas que ya no están Todo esto generó un clima muy especial en las obras Que son realmente de alta calidad Tanto las que están materializadas en los distintos soportes Como en los videos, la performance y la misma poesía En marzo del 2020 un virus comenzó a llegar a nuestro país Un virus que venía viajando por nuestro continente Un virus que nos empezó a entumecer, a paralizar Y que no sabíamos de qué se trataba Un virus que empezó a detenernos Que hizo que de pronto tuviéramos grandes pérdidas No solamente en nuestro país, sino en todo el mundo Algo que desconocíamos Nos afectó una pandemia Que nadie en el mundo había vivido Y realmente fue muy doloroso Y todavía lo es Por quienes ya no están Pero un poco por el espíritu de quienes ya no están Por ese legado que nos dejaron Tenemos que seguir adelante Tenemos que ponernos de pie, seguir adelante Y recobrar Ese, insisto, ese espíritu que teníamos allá por el 2019 Cuando no sabíamos Que esta tremenda pandemia sanitaria Estaba visorando No solo nuestro país, sino todo el mundo Y de a poquito lo empezamos a recobrar De a poquito empezamos a transitar Y atravesarnos por el arte Por las distintas disciplinas que componen el campo artístico Yo no voy a hacer diferencias Si son artes visuales, si son videos Si son Si es poesía Si es narrativa Para mí todos los géneros Confluyen en ese gran campo artístico En el que Todos los artistas Debemos estar ahí Para dar respuesta A una sociedad que nos necesita A una sociedad que necesita de nosotros Porque necesita Que estemos Frente A todos A todas Expresando lo que sentimos Denunciando Lo que nos parece Que Que no está bien Porque el arte justamente Es un vehículo Es un portavoz Para denunciar Todas las situaciones Que nos atraviesan A todos Como sociedad ¿No es cierto? Cada colectivo artístico Cada artista Podrá de pronto Declamar La necesidad Que Que tenga ¿No? Y creo que Todos juntos Podemos Estar más fuertes Y podemos Quizás Este Provocar un cambio En esta sociedad ¿No? En una sociedad consumista Que es Un poco la sociedad En la que Vivimos Inmersos Quizás podemos Provocar un cambio ¿No? Y pensar más En los sentimientos Pensarnos más Como seres humanos Que somos Como seres solidarios ¿No? Pensar en el otro En el otro En quienes más Necesitan Me parece que Esta pandemia Nos ha tenido Y nos tiene que dejar Un mensaje Con estas características Y Creo que Bueno Que lo que vivimos El otro día Me parece que Es lo que tenemos Que destacar Porque Se vieron Esas ganas Esas ganas De frenar Con la mirada Los atropellos Que la Que la pandemia Ha provocado De frenarla Con la mirada De aquietarla De decir Basta Aquí estamos Aquí volvimos Todes Juntes Para Decir Volvemos A estar vivos ¿Sí? Y recordar Y homenajear Por supuesto A quienes ya no están Con nosotros Con nosotros A quien Formaron parte De este ámbito Artístico A ellos Y a ellas Nuestra dedicatoria Bueno La muestra Está en Mansilla 20982 Planta baja Y se puede visitar Hasta el 16 de noviembre Con esto me despido Hasta la próxima Semana Bueno Compartimos ¿No? Estos conceptos De Adriana Este sentimiento Que Que Uno nota Que brota De las palabras De ella ¿No? Porque todos Sentimos algo Muy parecido Sí ¿No? Esto de poder Estar juntos Con tantos amigos Y amigas Que hacía tiempo Que uno no veía En esta casa Tan emblemática Ya para nosotros La casa de García Oliver ¿No? Sí Espacio y lugar cultural La verdad Que fue un encuentro Muy emocionante Muy emocionante Lo celebramos De Simón Cargema El libro Memorias del Cierto Fragmentos 1 Hay un tomar distancia En uno En sí Para descubrir Lo que se desangra Y toma forma ¿Qué es tomar forma? Tomar forma Es descubrir No inventar Es aprender Es aprender Los corpúsculos Sedimentados Que navegan Las márgenes De la paradoja Es dinamitar Con puertas Para darle Consistencia A lo que emerge Y se sumerge Sin límites De continuidad Tomar forma Es penetrar Las sucesivas Y inagotables Capas de la piel Del aire Hasta hallarse De pronto Con las señales Vibratorias Que abren Las vertientes De los senderos Luminosos Y entonces Esa palabra Y no otra Sea asumida Como definitiva Y todo pareciera Tomar sentido Porque queda Como es Desde ese Deslumbramiento Y esa soledad Inenarrables Que Íntima Y decididamente Unidas La configuran Como testimonio De que la síntesis De la vastedad De lo sensible Deviene De la hondura Del pensar Será la acepción Totalizadora Del discernimiento Más racionalmente Elaborado Y su aprehensión La decantación Del imaginario Deseo Que fatalmente Nos acosa Sin otra alternativa Que esa palabra Resultante E inevitable Simón Cargerman Nació en 1926 Publicó Más de 20 libros Algunos de ellos Tiempo de lágrima Cerrada Niño del asombro Antipoemas Su nombre Es la hierba 27 poemas Antipoema 14 El círculo inmóvil América Y otros poemas Actos de fe Ella y el amor La palabra decisiva Así hablé Con Zaratrustra Un instante El infinito Diálogos con Vincent Mangó Y Memorias del destierro Dirigió dos revistas Literarias Empresa Poética Poesía 2000 Y coordinó Un taller literario Durante más de una década Fue amigo De Alejandra Pizarnik Y su casa de Belgrano Fue centro de reunión De poetas Luego de vivir Un asero de ancianos En Ituzaingó Falleció el 14 de mayo De 2007 Irene Mark Una de las poetas Amigas Que iba a visitarlo A Simón A esta residencia De ancianos Decíamos acerca De las revistas ¿No? Participaron también En estas Publicaciones Alberto Luis Ponzo Luis Guedarola Y nuestro amigo Julio Bepré Que me obsequió Estos libros De Simón Cargiman Del cual estamos Leyendo algunos De los textos Por ejemplo Vamos a leer Un texto Ahora de Un instante El infinito Una publicación De Carlos Lulé Editores Una editorial No sé si sigue estando Pero era muy importante Editó La obra De Roberto Juarrós Entre otros Artistas Poetas Poema 38 De Simón Cargiman Alguien cae Desde un sueño En un secreto país Donde el tiempo No existe Basta noche De la inmensidad Espacio de sí Ha comenzado El viaje Sin retorno Hacia su propio Nacimiento ¿Quién lo aguarda En los dominios Del fuego Que abomina De la luz ¿Quién abrazará Su vértigo Hasta convertirlo En relámpago? ¿Quién amará La ternura De su vuelo En las fronteras De su brusco Amanecer? Alguien cae Alguien cae ¿Vos sabés lo que pasó ¿Vos sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Tanguito tocaba la guitarra Junto a un grupo De hippies En Plaza Francia Popular punto De encuentro De la contracultura De la década De los 60 De Buenos Aires Decir cuando dijiste De che De che De valorizando la figura De Tanguito Decía eso Muy pobre El periodista La cuestión es que Poco después de la publicación De este sencillo De los gatos Que decíamos De la balsa Y ayer no más Un juez ordenó La clausura De la cueva Este reducto Donde se reunía Ahí iba nuestro amigo Escritor chileno Ahí se olía Martín Andrade Martín Andrade Sí, sí Bueno Iba Pajarito Saguri Que nos comentaba Cuando vino a comer Con nosotros Y vino al café A tocar Este Los hermosos blues Esto fue una medida Del cierre Preseguida De un persistente acoso Que la policía Mantuvo Contra el local Se detenían Los menores presentes Se buscaban drogas Y se labraban Actas que llevaban A sus propietarios A los tribunales Los allanamientos Desembocaron En el cierre Definitivo del club Eran tiempos De dictadura militar Y de duro Régimen represivo Es verdad No fue como El del 76 Pero también fue Bravo Lo de La época De un ganillo Acá siente Nuestro querido Paco Asiente Acuerda Sí Ya charlaremos con él Vamos a escuchar Ahora Un tema De Javier Martínez Y Ramsés séptimo Es decir Tanguito El hombre restante Adelante Espacio musical Ricardo Héctor Reyes La guerra Terminó Mi amor Y todo Felició Yo sé Que ya jamás Vení Aquí el amor El sol Volvió a salir sin ver qué pasa aquí, el hombre sin saber destruyó lo que hizo él, yo soy el que aquí queda lo que resta de este mal, no sé cómo el destino me obligó a superar, el caos de la guerra y quedar aquí en la tierra para ver esto y llorar. La guerra terminó y todo perdió, yo sé que ya jamás veré que el amor yo soy el que aquí queda lo que resta de este mal, no sé cómo el destino me obligó a superar, el caos de la guerra y quedar aquí en la tierra para ver esto y llorar. La guerra terminó y todo perdió, y todo perdió, y todo perdió. La guerra terminó y todo perdió, y todo perdió, y todo perdió. el papel de Marcela o de Mariana porque por otro lado Cecilia Lopaso Cecilia Lopaso es el papel de Marcela o Mariana que era según dicen el gran amor de Tanguito algo así algunas opiniones después seguimos en la próxima pero por ejemplo Miguel Grimberg afirmó que Tanguito con sus letras líricas y sencillas fue uno de los impulsores del uso del castellano en la música de rock que bueno eso porque hasta ese momento nosotros escuchábamos toda música extranjera sobre todo el idioma inglés la crítica por su parte lo trató logiosamente en la revista La Bella Gente en su número 13 diciembre de 1970 publicó este comentario sobre su tema natural incluido en un compilado de Mandioca Mandioca era un sello que muchas veces con Ricardo hablábamos de la importancia que tuvo en el rock nacional bueno vamos a seguir en la próxima si acá nos acotó mientras escuchábamos la música nuestro querido Paco Pepe Díaz Alejo que si evidentemente fueron tiempos difíciles los del 60 y 70 que él decide irse a vivir a España a España muy bien bueno le agradecemos mucho a Aníbal Guerrero en la operación técnica como siempre y nos vamos hasta el próximo lunes Nora recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El video e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.